Que diga que tiene contra J. Cuspineda. Muy buenas tardes. J. Cuspineda ya no es entrenador del Tecniconta Zaragoza. El entrenador y el club han llegado a un acuerdo esta mañana para su desvinculación. Llegó en junio del año pasado y firmó por dos temporadas. Deja al equipo al borde del descenso con cinco victorias y trece derrotas. El club le busca lógicamente sustituto y el croata Zantabak es el favorito entre las opciones que baraja el Tecniconta. J. Cuspineda, como les decía, ya no es entrenador del Tecniconta Zaragoza. Lo ha confirmado esta mañana el club en un comunicado. En este que estaban viendo confirmaban que las dos partes han llegado a un acuerdo y le daba las gracias por su trabajo. Era un adiós anunciado. El técnico, de hecho, como les contamos aquí, presentó su dimisión el pasado viernes. Así han sido los últimos días del entrenador en Zaragoza. El pasado miércoles día 24, J. Cuspineda, en un desayuno informativo, aseguró que el equipo venía de hacer su mejor semana de entrenamientos y veía de este modo a sus jugadores. Yo los veo implicados y los veo con ganas de sacarlo adelante. Están con ganas de trabajar y con ganas de hacerlo bien. El director deportivo Salva Guardia respaldó al técnico. J. está, yo creo, con ganas. El club está con J. 100%. El viernes 26, Cuspineda presentó su dimisión. Una noticia que les adelantábamos por la noche en el programa deportivo de esta casa, La Jornada. Esta mañana ha dimitido J. Cuspineda. El club no le ha aceptado esa dimisión y va a seguir al frente del banquillo zaragozano, al menos hasta el partido de este próximo fin de semana. En ese partido, disputado el domingo 28, el equipo cayó en Gran Canaria por 20 puntos, tras un último cuarto en el que los jugadores bajaron los brazos. Esta mañana, el club ha hecho oficial la destitución del técnico. Bueno, ya ven cómo cambian las cosas en muy poco tiempo. Así han sido las últimas horas de un entrenador. Jesús Cubría, que lo cierto es que no ha encontrado el camino en el técnico onda. Muy buenas, Sergio. Parece claro que J. Cuspineda no ha sabido hacerse con una plantilla descompensada con la que ha intentado todo, pero no le ha salido casi nada. Tan solo la racha de cuatro victorias consecutivas, todas ellas lideradas por Gerynil, pueden salvarse de sus seis meses al mando del técnico onda. En este tiempo, el técnico ha señalado a sus jugadores y a los árbitros en varias ocasiones, pero no ha habido ninguna reacción y, finalmente, los resultados y el mal juego del equipo han hecho que sea destituido tras 18 jornadas de liga. El 16 de junio de 2017, J. Cuspineda se convirtió en el entrenador del técnico onda Zaragoza con un contrato que unía a ambas partes por dos temporadas. La pretemporada del equipo dejó muy malas sensaciones con solo una victoria, la lograda ante el Levitec Huesca de Leboro. Con el comienzo de la competición oficial, las sensaciones mejoraron, pero el equipo perdió sus cuatro primeros compromisos en la Liga ACB. Luego, vinieron cuatro victorias consecutivas que dispararon las expectativas. Pero el parón por las ventanas FIBA, la marcha de Sergi García al Valencia y la progresiva pérdida de confianza de los jugadores en su técnico y de este en sus propios jugadores, han derivado en nueve derrotas en los últimos diez partidos. Unos guarismos que mantienen al equipo fuera del descenso con cinco victorias y trece derrotas solo porque el Juventud y el Betis tan solo suman cuatro triunfos. ¿Y ahora qué? Pues de momento Pep Cargol y Sergio Lamúa, los ayudantes de Cuspinera, se van a hacer cargo del equipo hasta que la dirección deportiva contrate un nuevo técnico. El club está sondeando el mercado y el croata Zantabak es por ahora el mejor colocado, aunque se están barajando también otros nombres. Muy buenas noches. El director técnico Salvaguardia ha pasado hoy por sala de prensa, ha comparecido esta tarde ante los medios de comunicación. Ha reconocido que han mantenido la confianza en J. Cuspinera hasta el último minuto, pero que el equipo necesita un cambio. Hay muchas cosas que no funcionan y por eso el club busca desde ya un entrenador que solucione los errores de la plantilla. En eso estamos, ¿no? Es el perfil que buscaríamos de entrenador, ¿no? Que pueda mitigar los errores en defensa y dar más opciones en ataque. Os digo que por esta semana, casi al 90%, Pep Cargol es el primer entrenador y Mubi su segundo. Es de los mejores entrenadores que hay en el mercado en estos momentos y, bueno, como hay otros. Nos va a afectar esta temporada, pero, bueno, en lo que es esta temporada, nada más. Nuestro momento económico es el mejor de los últimos tres años, por mucho que salga en otro lago. En estos momentos tenemos cero deuda, ¿vale? Y la deuda que teníamos la tenemos aplazada. Vamos a pedir una cosa que es difícil, ¿no? Que la afición siga estando con nosotros y que la ciudad siga estando con nosotros, como ha estado hasta ahora. Nos jugamos la vida y yo creo que el domingo tenemos que estar todos con Vázquez Zaragoza. De momento, el entrenamiento de esta tarde lo han dirigido Pep Cargol y Sergio Lamu, a los hasta ahora ayudantes de Cuspinera. Hasta que se contrate al nuevo entrenador, ellos van a dirigir al equipo e incluso podrían hacerse cargo, como escuchaban de la dirección del partido del próximo domingo ante Obradoiro. En el grupo sigue Chemi Urtasun, que seguirá ayudando en los entrenamientos hasta que encuentre equipo. Anoche el técnico en Tazaragoza se reunió con Zag Tavac, pero de momento el técnico croata no ha aceptado la propuesta del equipo aragonés, que seguirá intentándolo y que busca también alternativas para su banquillo. El que se ha despedido esta mañana ha sido Jota Cuspinera, que se ha emocionado en su última comparecencia ante los medios. Yo dimití el viernes, me convencieron para seguir y yo seguí convencido. Y el domingo me cesaron, o el lunes me cesaron. Ya está. Que eso es lo que le hemos contado, ya saben, aquí siempre en Aragón TV. Son las últimas palabras y la explicación de Jota Cuspinera sobre su salida del técnicón Tazaragoza. Jesús Cubría, has estado en esa rueda de prensa. ¿Qué sensaciones nos deja ese adiós? Muy buenas, Sergio. La sensación que queda es que todo lo que ha ocurrido es difícil de entender. Jota ha reconocido la noticia que adelantábamos en la jornada el pasado viernes, su dimisión. Pero también ha contado que el club es el que le insta a que siga con el equipo. Le dice que él no es el culpable de todo lo que sucede y que debe seguir al mando de la nave. Él acepta ese reto, pero tan solo tres días más tarde es destituido. Una decisión que él mismo ha reconocido difícil de entender. Jota Cuspinera ha relatado así los hechos. El viernes dimite, pero... Se me convenció de que no lo hiciera, se me convenció de verdad. Es decir, me convencieron en serio de que no lo hiciera. Ellos me hicieron ver que yo no era el problema. Bueno, era parte. Y pues decidí seguir. Y seguir convencido, porque si no, no hubiese seguido. Dije, pues venga, vamos adelante. Bueno, pues el lunes se me cesó y ya está, lo acepto. Lo acepta, pero ¿puede comprenderlo? Muy difícil. Pero es una pregunta que no es para mí ya. Pese a ese final difícil de comprender, el técnico se marcha agradecido. Yo me he sentido querido por el club. Yo me he sentido muy querido, muy cercano. Os he dicho, la afición y vosotros. Pero por todos los que forman parte de este proyecto. Sus lágrimas en la despedida dan buena fe de ello. Gracias, por favor. Gracias, por favor. Gracias. Gracias por ver el video